En La Rioja, los abogados de Susana Trimarco solicitaron a la justicia que determine si corresponde a Marita Verón el cráneo hallado en las cercanías de un local investigado por trata de personas. Nos ubicamos en Río Negro, se espera una buena temporada, primavera-verano en el Cerro Catedral, debido a la intensa nevada que cubrió el sector. Los operadores anunciaron una importante continuidad de actividades como el esquí. Vamos a ver qué pasa en Buenos Aires. La Universidad de La Plata rechazó la expropiación de su museo y casa de descanso que tiene desde 1941 en La Rioja. Allí se sancionó una ley que declara de utilidad pública el predio de 17 hectáreas. En Santa Fe, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad contra cuatro represores condenados. En 2010 en la causa conocida como Guerrieri en Rosario.